Hola, qué buen es este juego Ninja Gaiden Oh, wait, qué es eso Ah, tengo como que, ah, fuck, ya, ok, ok Está tratando de cifrar esta huevada, sí, tengo un tiempo Solamente tengo un tiempito para estar dentro de estas cosas, ya No, fuck Esto es como tirarte en la cosa aislante en las casas de los gringos Dicen que son como que mil... Wait, quiero ver esa hueva, no Fuck Quiero ver ese chupón de mierda Qué es esa hueva Qué estúpido, estúpido Ok Ahí está Uy, a ver Ah, cómo voy por ti Ay, fuck, era para la puta, era caer como que justo en la huevadita Eh, fuck Shit No, no, no Concha, tu vida Ta, 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 ta Uf Muérde Tú no, chorizón Tú síguele Muere, concha, tu vida Vamos No Porque leí la puntita Dale Pobre con el abuso infantil que ha hecho tu vida Ay Tú, tú Vamos Uf Ay, qué vas a hacer acá Ah, ok Uy, carajo Fuck Ya Listo Sí Súbele Súbele Y Ahí está Me vintean Hijos de perra Ahí está Puta, no me digas que Espérate, espérate No me digas que Tiene que ser como que Justo en esa huevita Ay, ahí está Nugget Míralo, todo bonito Qué chévere Fuck Me morí Puta, no No creo Ah, ahí está Decía, no Ni cagando Tengo que estar como que Justo en la Fuck En el huequito ese No Ahí está No Fuck No, no En el otro lado Madre Quita la huevo Ya, vamos Uh Madre Uy Puta Como Aparte No No Ay, yo lo tenía Fuck Fuck Shit Caraca, casi me asustó. ¡Ach! ¡Fuck! ¡Shit! ¡Bitch! ¡Pendejos! ¡Ahí está! Esa fue mía, esa fue mía. ¡Fuck! 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 ¡Ajá! Ya, ok, got it, got it, got it. Ya le tengo, ya le tengo, ya le tengo. No, espérate. ¡Uy, esto para abajo! ¡Uy, esto para arriba! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Cucho, tu vida! ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Picada! ¡Woo! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Nice! ¡Ni se la llave de King! ¡No! ¡What the fuck! Ok. ¡Ah! Meat Boy is a loser. ¡Ah! ¡No! ¡Fuck! ¡No! Ok, ok. ¡Esa! ¡Fuck! Me demoré, me demoré. Me demoré, me demoré. Ok. ¡Ah! O sea, sí. Pero... Pero más rápido, eh. Ahí está. ¡Uy! ¡Cosito! No sé qué, pero... Oye, what? Se fue hacia abajo a la huevada. ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué es ese chupón de mierda? ¡Vamos! ¡Ale! ¡No! ¡No le caes! ¡No le caes! ¡Ahí está! ¡No le caes! Ok. ¡Qué mierda estaba contigo! ¡Fuck! ¡No! ¡Estúpido! ¡Estúpido! La caja más que la compu del chocas. ¡Está! ¡Ale! ¡Toma! ¡Yay! ¡Fuck! O sea... ¡No! ¡Uy! ¡Lo tengo que conseguir de nuevo! ¡Fuck! ¡O no! ¡A ver! ¡Espérase! ¡Si vuelve a aparecer, entonces es sencillo! ¡Toma! ¡Uf! ¡Ay! ¡Puta! ¡No! 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 ¡Avanza, pendejo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¡Uff! Ok No, puta, man No quería hacer eso Ok Ya Nice No, la cagué Ya, si se queda en el chip En brazos Ya, buenísimo Ah Ok Ok Fuck, me atar en top No, no Ah No me va la mierda No No, puta Fuck No, puta Carajo, ni siquiera No puedo ni completar una nación Básala Ok, ahí estamos Dale The Queen 2 Hero Ya ve todo ¿Qué es? ¿Pero qué? ¿Un personaje? ¿O qué? ¿Y me muero? ¡Pendejes! Ah, ok Tengo que parar para el reto Ya, listo No, estoy huevón Estamos estúpidos Estamos estúpidos Estamos estúpidos A ver, dale ¿Qué es eso? Ah, sale una vez Ok No, fuck Ok Wait No Pero creo que esa es la mejor opción No, sí se puede, sí se puede Pero si es que voy rápido Wait Ajá ¿Te ves? Sabía Ahí estamos Es que le vamos agarrando el truco ¡No! Al mismo tiempo la paramos cagando No, fuck Ya Ya, listo Con paciencia Con paciencia No, no me caes Pez Nice Ah Ok No Uh Mueve tu Mosca Pendeja Parece que tuve un Sombrero de marinero Ya sabía Me iba a hacer tan perfecto Estamos Dos No vete Pollo Bueno El fantasma Puto Te ve ¡Va! ¡Era! ¡Va! ¡Vete! No, también que estaba maniobreando. Ah, si era. Ok. Dammit. Oh, what the fuck? Oh, no, 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 no. Dammit, espérate, espérate. No, shit. Ahí está. No, la cagué. Uy, la salvé. No, wait. What the? ¿Qué es esa huevada? Fuck. Como que tiene un timer ese chupón de mierda. Va. Tengo que esperar a que se le quite el timer a esa huevada primero. Y la cae. Hijo de... Vamos. Fuck. La huevada, la huevada, la huevada, la huevada. Se la cree. Hey. Tengo un tiempo para recuperar esa huevada. Es eso. Ah, ok. Creí que tenía como que algo que evitaba que... Que pudiera tomarlo. Fuck. A ver. Fuck. ¿Cómo lo hice antes? La madre, yo la cae. Dale. No. Puta, no puedo saltar. Me estoy desconcentrando. No. Yo fantástico. Me estoy desconcentrado. Mano. Mano. No. No. Ok. El juego tiene que hacer con tanta precisión. A ver, espérate, 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 espérate. Ay, cómo. Ay, míralo, qué bonito. Se va el putas. A ver, este... Hay un milisegundo que me está jodiendo. Ya, te metí todo el combo. ¡Pam! I got it. No, wait. I fucking got it. Ya lo tenía. ¡Huy, que me fue! I got it. Ahí te la mierda. Estás más estúpido. Lo tengo. ¡Oh! ¡Parajo! ¡Se me va a caer el dedo! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Wait. ¿Le tengo que pegar a esto? ¿Ah, sí? ¡Ah! Igual me morí, weón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué estúpido! ¡Qué cielo, Dios mío! ¡Pedado! Ok. Ahí está. Ahora sí. Nice, nice. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Como dije, tenemos que adivinar el juego antes de poder jugarlo. ¡Qué psicópatas con esta huevada! ¡Holy shit! ¡Qué! Sí, ya sabía que me había ido para mierda. ¡Seguna oportunidad! ¡Ah, me fui para la mierda de nuevo! ¿Y cómo no? ¡Fuck! Creo que es así. A menos que desde el inicio lo tenga que pegar antes de... O sea... No. Eso le afecta a ese. Ya, ok. ¡Ah, fuck! No, no me da... No me da tiempo de pegarle a esa cosa antes. ¡¿Cómo? ¡Carajos! A ver... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Te hace la mierda! ¡Te hace la mierda, ya ves! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Nos vamos a la mierda! ¡Wee! ¡No! ¡Suéltale! ¡Bien! ¡Ay, creo que así es! ¡Ja, ja! ¡Nice! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Putos! ¡Bebito! ¡Ah, bueno! ¡Chinga el bebito! ¡Escucho, madre! ¡Vos! ¡Puta! ¡Mi corazón está como en los de esa pantalla! ¡A ver, apita el abortado! ¡Dónde están los ingenieros! ¡Ahí está uno! ¡No! ¿Qué? ¡What the... ¿Qué? ¡Malo con carne! ¡Malo con carne! ¡Ah, me carácter! ¡Esto era tan subido para desarrollar! Que raro que no hayan sacado una caricatura de Super Meat Boy Eso es muy chévere No, y ahora que mierda Ah, ahora me escapo ¿Qué hago el tío? Ok Fuck Ya Nada, mierda Me voy a poner mierda Cagón No sé si le tengo que pegar al coso de eso Solo Activar la huevada Fuck, activar la huevada Mierda Culpa mía, culpa mía Mueve el coche de dormir Una, sí Fuck Ya, o sea Full perfectito No, mala, mala, mala No, la caí, la caí, la caí Fuck Ahí tenía que aguantar más en el aire Toma mía Toma mía Realmente como que tienes que hacer todo re perfecto en esa huevada No, estúpido Ya se lo acabo Muere el coche No, ay, qué pendejo Ya, ok Tengo que pegarte a varios besos Me hace la pinta Con ese Ah Ok Guard Ya, listo No, la caí Qué estúpido Fuck Me queda estropado Quería testear cuánto tiempo podía estar adentro Sí, claro Por supuesto Mesa No, la caí Mano 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 ¡Ya estaba afuera! Otra vez, ya estaba afuera Mi estresa se quedó en contra Vámonos, de una vez ¡Vámonos! ¡Qué... ¡Qué putos! ¡Qué putazos! ¡Ah, madre! ¡Vámonos! Creo que hay un pedacito de vidrio Hay... Hay... Hay un... Hay un pedacito de vidrio que sobresale Y creo que me está quedando el hitbox de esa cosa ¡Fuck! Me desconcentré, me desconcentré Eh... Me volví a concentrar ¡Vámonos! ¡Qué pendejos! La alargaron más ¡No, pues! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ... ... ... ¡Tómala! ¡Tómala! Ya. Vamos, vamos. No, 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 quería que saltes, no que te deslices, pendejo. Oh. Oh. ¿Dónde estás? Mátalo, mátalo, mátalo. Tíngatelo. Ok. Pobrecito. Buenos. What the fuck? Puta ma... ¿Qué? Carajos. Me acaba de salir disparado el... Pa' que hijo hacer. ¿Qué? No sé si se vio un choral por ahí. No sé si se vio un choral por ahí. Le metí una burbuja que me sacó mi puta mano. Me dio termo encima. O sea, ¿para qué carajos uso un tomatodo? O sea, igual está hecho reto del agua. Y era o no. Fuck. Por suerte no cayó nada en el escritorio. O sea, todo me cayó encima, no más. Je. Necesito que alguien me explique. Necesito que alguien me explique. Lo vuelvo a abrir. Apes. Si agarro un vaso, se me cae en el teclado. Se agarro un tomatodo para ser seguro que nada se vaya a caer. Para que el tomatodo encuentre una manera de igual sacar el aire y todo el agua que no debería. Para eso está, ¿no? Para que no se caiga en nada, pendejo. ¿Cuánto? Bueno. Me cagan, de todas maneras. Me cagan, de todas maneras.